Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de este documental acerca de Los Ángeles. ¿Están preparados? ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! Es a mí. Uy, no lo puedo creer. Vamos, yo sé que ustedes son cristianos bien formados y todo lo que estoy diciendo aquí lo conocemos todos. Así que lo que vamos a hacer es repasar. Por favor, vamos adelante a conocer más acerca de Los Ángeles. ¿Los ángeles tienen nombre? Claro que sí, vamos a verlo. En la Biblia podemos encontrar a los siguientes ángeles. Gabriel, su nombre quiere decir fortaleza de Dios. Dios es mi guerrero, héroe. Según Daniel capítulo 8, versículo 16 o capítulo 9, versículo 21. Gabriel ayuda al profeta Daniel a entender la última revelación dada por Dios a Israel. Ayuda también a Jeremías en el capítulo 25, versículo 11 al 12 y en el capítulo 29, versículo 10. A entender que la revelación de la caída de Babilonia en 70 años trata sobre todo de la venida del reino de Dios después del 70, más 7 años. Es Gabriel el que se aparece a Zacarías y también a María. Miguel significa quien como Dios y es mencionado en varios lugares del Antiguo y Nuevo Testamento, en el libro de Daniel, en el libro de Judas y también en Apocalipsis. Él protege y defiende a Israel y lucha contra el dragón, Satanás, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, donde defiende al nuevo Israel, la iglesia de Cristo. Además de que en Judas 9 es llamado Arcángel. Rafael, que quiere decir medicina de Dios, Dios sana, y lo encontramos en el libro de Tobías. Como su nombre lo indica, Rafael restaura la vista de Tobías, protege a Tobías en su viaje y le ayuda a encontrar su futura esposa. ¡Corre! ¡No mires atrás! ¿Estás de parte mía o de parte de la vieja chancluda? ¡Digo, digo! La Biblia también habla de los ángeles de la guarda, por ejemplo, de Deuteronomio en el capítulo 32, versículo 8. Dice que Dios asigna un ángel a cada país. Ellos guardan a los individuos y a las comunidades enteras. En los evangelios se habla de miriadas y miriadas, pero sin número exacto. Por ello, es dogma de fe que los ángeles existen y que algunos protejan a naciones y a grupos de personas. ¡Impresionante! Ahora veamos cómo son los ángeles vistos dentro de la iglesia. Distintos autores de la iglesia han hablado de los coros angelicales, las jerarquías mencionadas en la Biblia, pero sin que se pueda señalar las diferencias entre unos y otros. El primero que catalogó estas jerarquías era Pseudo Dionisio el Areopagita, del siglo V. Además de los ángeles y arcángeles ya mencionados, encontramos serafines, los que arden con el amor en Isaías capítulo 6, versículo 2 al 6, y guardan la entrada del paraíso de Génesis capítulo 3, versículo 24. Los jerubines, las figuras que Dios manda adornar el arca en Éxodo 25, 18, y el templo de Salomón en Primera de Reyes capítulo 6, versículo 29. También están las virtudes en Romanos capítulo 8, versículo 38. Las potestades en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24. Los principados, en Romanos capítulo 8, versículo 38. Las dominaciones, en Efesios capítulo 1, versículo 21. Y los tronos, en Colosenses 1, 16. La iglesia no ha definido exactamente cuántas son las jerarquías que existen entre los ángeles, es decir, no es un dogma de fe saber el orden, y cuál es el ángel que tiene una función más alta exactamente. Bueno, lo que sí ahora hemos comprendido es que más o menos es como un ejército de la corte celestial. Bueno, no creo que sea de esa manera. Pero por ahora vamos a ver cómo se ven los ángeles y la angelología dentro de la tradición de la iglesia. En los padres, la angelología se desarrolló ampliamente y alcanza una gran riqueza, pero vista siempre en clave histórico-salvífica. La veneración a los ángeles está atestiguada ininterrumpidamente en la piedad popular, en la liturgia, hasta en los textos del ordinario de la misa. Así como en el arte, la angelología más desarrollada se tendrá en la Edad Media, con santo Tomás de Aquino. Posteriormente, la angelología tendrá un carácter aislado y autónomo. Será una noxología o una psicología angélica, más que una verdadera teología de los ángeles. Esto ha generado actualmente ciertas exageraciones por parte de pseudociencias, ajenas a la verdadera doctrina de los ángeles, y confundiendo a gran parte de los creyentes. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Aquí no hacemos eso. Gracias a Dios, sí. ¡No, no, 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 no. El magisterio ha codificado pocas verdades esenciales sobre los ángeles, y se acepta doctrinalmente que son criaturas de Dios, inferiores y distintas a él. El concilio lateranense IV, en el año de 1215, al condenar los dualismos heréticos, afirmará indirectamente la existencia de los ángeles, su carácter individual y su diversidad superior respecto a los hombres. Lo mismo harían los concilios posteriores y las intervenciones magisteriales hasta el concilio Vaticano II, que hablará de los ángeles en la narración teológica de la historia de la salvación. Pero también en el campo protestante se ha estudiado un poco acerca de los ángeles. Vamos a ver qué dicen ellos. Hasta la primera guerra mundial, entre los protestantes influidos por la teología liberal, su postura es de escepticismo en lo que se refiere a los ángeles y demonios. Sin embargo, Karl Barth se erige como el autor de más completa y profunda angelología y demoniología protestante moderna. Él no duda de la realidad de los ángeles porque viene atestiguada por la escritura. En cuanto al diablo, no lo concibe como una criatura personal, sino como una tercera fuerza de ser, intermedia entre Dios y la creación. Algo así como un sentimiento de negatividad y repugnancia de Dios ante la creación no completada. Esta tercera fuerza desaparecerá al final de los tiempos, en la escatología o en el más allá del fin de los tiempos. Para Tijic, los ángeles y demonios existen pero no como seres autónomos, sino como símbolos concretos, poéticos o imágenes del bien y del mal que afectan a lo real. Según Bullman, solamente ve en el tema de los ángeles y demonios los restos de una mentalidad infantil y sacra. Pero la actitud general global es la de desinterés por el tema. Sencillamente, se trata del problema del mal, pero sin hablar del diablo. Vámonos ahora al campo nuestro, al campo católico. El gran grupo de teólogos católicos afirma que la doctrina de seres espirituales creados, buenos o malos, y que influyen sobre los hombres, es una verdad de fe vinculante. Aunque ciertamente no es creíble todo aquello que la tradición presenta sobre el tema. Se muestran cautos y delicados en sus opiniones, dividiéndose en autores bíblicos y dogmáticos. Sin embargo, la historia de la iglesia y la religiosidad popular hablan por sí solas. El culto a los ángeles de la guarda comenzó en la península ibérica y después se propagó a otros países. Existe un libro acerca de esta devoción en Barcelona con fecha de 1494. El concilio IV de Letrán, en el año de 1215, señaló que Dios es creador de todas las cosas, de las cosas visibles y de las cosas invisibles, de las criaturas espirituales y las corporales. Se señaló que unas y otras las creó de la nada. En el año de 1870, debido al materialismo y al racionalismo que imperaban en esa época, el concilio Vaticano I afirmó de nuevo la existencia de los ángeles. Pablo VI volvió a poner de manifiesto la existencia de los ángeles en 1968 al formular el credo. En la reforma litúrgica de la iglesia de 1969, quedó establecido el día 29 de septiembre para dar culto a los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Graviel. Y el día 2 de octubre para rendir culto a los ángeles custodios. Muy bien, hay diferentes opiniones, sin embargo, a través de la historia y desde las sagradas escrituras, la iglesia nos sigue motivando con la doctrina y desde la liturgia a seguir creyendo en estos grandes protectores nuestros. Pero, ¿qué podemos aprender de ellos? Lo que sí es importante que sepamos de los ángeles es que nos enseñan a glorificar al Señor, proclamar su santidad y rendirle sus homenajes de adoración, de amor y de ininterrumpida alabanza. Cumplir con exactitud y prontamente todas las órdenes que recibimos del Señor, y a cumplir su voluntad sin disminuir sus mandatos ni aplazando el cumplimiento de estos. Servir al prójimo, pues ellos están preocupados por nosotros y quieren ayudarnos en las diversas circunstancias que se nos presenten en la vida. Esto nos anima a compartir con nuestros hermanos las penas y las alegrías. Vaya, es un tema bastante amplio, sin embargo, no podemos irnos por las ramas, tenemos que ir siempre fijados en las sagradas escrituras y en la sagrada doctrina que nos da la iglesia. Por lo tanto, si quieres saber mucho más acerca de los ángeles, escríbenos en la caja de comentarios y no vayas a olvidar darle like, suscribirte a nuestro canal, dale a la campanita y por favor compártelo con aquellos que conoces para que sigamos creciendo y evangelizando desde la protección de estos grandes y hermosos seres espirituales que son los ángeles. No lo olvides, navega amar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.